El plantel de la Universidad Marista en la Ciudad de México continúa brindando apoyo a damnificados en la zona de Tláhuac por el sismo del pasado 19 de septiembre. Los alumnos preguntaban qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, cuándo vamos a tener clases, la parte más importante. Y les decía, nosotros hemos vivido el sismo, hemos estado aquí y no sabemos qué hay a nuestro alrededor. La zona es complicada. ¿Cómo hemos podido responder? Empezamos como un centro de acopio, después nos dimos cuenta de que había que abrir nuestras instalaciones para albergar a la gente que está cercana, que necesitaba ayuda. Y seguimos con el centro de acopio, con el albergue y con lo que nos va pidiendo la distribución de agua. Tenemos espacio para 60 personas, tiene baños, sanitarios, regaderas, el comedor, que viene, no es que estemos haciendo la comida aquí, nos traen hecha la comida, pero estamos dándoles de comer las tres comidas. Poco hablamos de los que están a nuestro alrededor, poco han saltado a los medios de comunicación, Xochimilco, Tláhuac, y sin embargo están muy deteriorados. Tanto sus casas, las casas agrietadas, las casas caídas, las casas a punto de derrumbarse, las calles que se levantaron. Es muy espectacular que un edificio de 10 pisos se caiga, pero una casa de un solo piso también se cae y también muere, y también mueren nuestros vecinos de aquí de Tláhuac. Si todos podemos aportar algo, y no es simplemente el dinero o simplemente los bienes, sino nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de sentarnos y hablar con el que está sufriendo, con el que siente una necesidad, eso es importante. Entonces cada quien podemos aportar algo. Con información e imágenes de Erick Gómez, Notimex.